...situacional que se encuentra en la gerencia. En estos días hemos estado haciendo ya evaluaciones más profundas y se ha visto que ha habido muchos inconvenientes, y ha habido trabajo no realizado de acuerdo a los procedimientos que indica la norma en lo que es el programa regional de vivienda. Lo principal es poder atender a la población y poder darles principalmente soluciones a toda esta problemática que tienen. Hay procedimientos que no se han ido realizando adecuadamente, que se detallan de acuerdo a la norma, el decreto supremo 022-2016, y cada una de las funciones que tiene la provincia de Hilo para poder atender y poder ver todo lo que son los planteamientos integrales que detallan lo que es su ordenamiento territorial. Ellos no se han realizado. Entonces lo que hay que ver de manera inmediata es trabajar de manera conjunta para que la provincia pueda aprobar, es decir, el plan de consejo pueda aprobar todo este planteamiento integral que ha sido de alguna forma precisado, ha sido presentado a la provincia de Hilo, a la municipalidad provincial. Entonces ello es para poder atender de manera inmediata a la población. Ahora, ¿qué decisión tomará usted respecto al programa de vivienda regional en la provincia de Hilo? Lo que se está tomando inmediatamente es concluir con toda la información, con todo el informe que se tiene, justo estamos trabajando en ello, nos han encontrado trabajando en ello, y lo que tenemos que ver nosotros es atender a la población. Lo que sí o sí es atender a la población, se está también recabando información sobre las denuncias que se tienen, que se han realizado, porque son denuncias que vienen afectando sobre la habilitación urbana y sobre los expedientes presentados. Entonces tratar de que ello no paralice todo. Entonces eso es lo que se está haciendo por la parte legal, haciendo esa indagación, se tiene ya la denuncia, se tiene todo ello, y se tiene que ver ya también un informe legal al respecto para que esto no sea paralizado. El único conveniente sería ello. Después la idea es poder atender definitivamente a la población y poder darles resultados. Se tiene conocimiento que son 4.999 carpetas, de las cuales aproximadamente un 30% no fueron entregadas, no fueron atendidas, es decir, la población no llegó, o si bien pagó o algún tema no llegó a recoger la información para que ellos puedan ser evaluados y puedan ser calificados. Pero de todo el resto se tiene, se ha ido revisando. Algunos se encuentran falias en la foliación, en la documentación. Nosotros tenemos que recordar algo. Para poder, nosotros en la transferencia hemos tenido que al final hacer una serie de documentos reiterativos para que al final la anterior gerenta pueda entregar la documentación y la documentación se ha ido entregando a partir del 21 de diciembre. Es decir, había un cronograma del primer 4 de diciembre y el cual indicaba que se tenía que entregar toda la documentación. El primer día, el primer documento solicitaba toda la documentación. Y toda la documentación recién ha sido entregada el 21 de diciembre. Hay documentación de lo que es el FED, el Fondo del Estímulo de Desempeño, que no ha sido entregada más que hasta el 27, 26 de diciembre. Y hay documentación de lo que es la obra de la capilla, que aún no ha sido completada en su totalidad. Y lo que estamos haciendo es proceder a hacer el procedimiento y las cartas necesarias para que esto sea remitido. Arquitecto, ¿cuánto se ha recaudado por la captación de las carpetas? ¿Y dónde es ese dinero? Lo que se recaudó son 662 mil soles. Y eso se tiene en la cuenta única del tercero del gobierno regional. De esa manera también se han hecho ya las coordinaciones para que ese dinero todavía sea cautelado, todavía no debía ser de alguna forma distribuido o afectado, porque aún tenemos un tema judicial pendiente. Y hay un tema de investigación y ya está la fiscalía recaudando información.